Hoy en Curioseando Paranormal De los casos de fenómenos paranormales más impactantes de las últimas décadas en España siempre destacará el llamado caso Vallecas. Es una historia de fantasmas donde una familia vivió un infierno a raíz de que una de las hijas realizara una sesión de Ouija en el instituto donde estudiaba. Desde ese momento, en su hogar, empezaron a vivirse sucesos increíbles. Objetos que se movían solos, cajones que se abrían y cerraban, y hasta un retrato entró en combustión espontánea. Los sucesos se fueron agravando hasta el punto que una noche se precisó de la asistencia de la policía y fue un inspector quien dejó constancia de todo aquello en un informe que causaría una gran conmoción. La Santa Compaña es una leyenda popular de Galicia y el noroeste de la península ibérica sobre una procesión de almas en pena vestidas con túnicas negras con capucha que vagan durante la noche. Esta procesión va encabezada por un vivo, portando una cruz y seguido por las ánimas con velas encendidas, percibiendo su presencia por el olor a acera y el viento que se levanta a su paso. Caminan, emitiendo rezos y tocando una pequeña campanilla. La Llorona es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego arrepentida y maldecida los busca por la noche por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Su historia posee gran diversidad de versiones, dependiendo del lugar donde se cuenta esta leyenda. El chupacabras es un ser que ataca a animales de diferentes especies, especialmente a cabras, en zonas ganaderas o rurales. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, que succiona toda la sangre del cuerpo de sus víctimas. Las descripciones físicas del chupacabras varían, pero comúnmente se describe como un extraño ser del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Un paseo por el pueblo viejo de Belchite es una de las experiencias más escalofriantes que un ser humano puede vivir. Este pueblo es considerado por algunos investigadores paranormales como un pueblo maldito, asociado a la muerte de cerca de 5.000 personas en la Guerra Civil Española. Los fenómenos más sobrecogedores que han sido registrados son las psicofonías de lamentos, disparos y bombardeos, la aparición de sombras en los trozos de balcón que asoman entre los edificios derruidos o el sonido de las campanas desde lo alto de los restos de la iglesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!